Carleto está suscrito a VozMadridista Televisión. La calidad es indiscutible y últimamente la entrega también. Es claro que él tiene esta calidad, además la puede disfrutar y mejor es para el equipo. Lo está haciendo bien, Marco está motivado, está en una buena condición física. Solo el gol. Desatascar un partido que estaba muy atascado. Y no es el primer partido que lo hace. ¿Cuántos partidos lleva ya desatascando Asensio? No es que meta el cuarto o el quinto gol en una goleada, es que mete el gol que define el partido. Muchos partidos ha marcado la diferencia. Ha hecho gol muy muy importante porque muchas veces ha abierto el marcador, ha sentenciado el partido a veces contra el Atlético, ha abierto el marcador en Granada. Entonces no solo goles, más goles muy muy importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!